sean bienvenidos a un nuevo vídeo dios les bendiga mi nombre es carol castillo y en este tutorial vamos a aprender a insertar y comprimir imágenes bien amigos lo primero que vamos a hacer es insertar nuestras imágenes para eso nos vamos en la parte de arriba y le damos clic en la pestaña insertar una vez que estemos ahí nos ubicamos en el grupo de comandos llamados ilustraciones y le damos clic en imágenes nos va a aparecer dos opciones este dispositivo o imágenes en línea en este caso yo voy a insertar mis imágenes desde mi dispositivo para eso le doy clic en la primera opción me va a aparecer un cuadro en este caso yo voy a seleccionar las dos imágenes que están aquí y le doy clic en insertar y ya tengo mis dos imágenes voy a disminuir un poco su tamaño también del arbolito un poco más y ya está una vez que tenemos nuestras imágenes ahora lo que vamos a hacer es comprimirlas para eso lo que vamos a hacer es seleccionar una de nuestras imágenes en formato en el grupo de comandos ajustar le damos clic en comprimir imágenes nos va a aparecer un pequeño cuadro lo primero que vamos a encontrar son las opciones de comprensión en este caso nos dice si deseamos aplicar solo esta imagen si desean tan solamente aplicar a esta imagen le dan clic hasta que les aparezca en check en este caso yo quiero aplicar a todas mis imágenes que están en mi libro le voy a quitar el check en resolución en la parte de abajo le vamos a darle clic donde dice correo electrónico minimice el tamaño de los documentos para compartir le damos clic en aceptar y ya hemos comprimido nuestras imágenes esto nos va a servir por ejemplo cuando estamos enviando nuestro libro a un compañero y tal vez pesa mucho por las imágenes que tenemos eso sería una buena manera en la cual nosotros disminuiríamos el peso de nuestro libro y poder enviárselos y ya la otra persona cuando lo recibe va a poder dejar las imágenes como estaba bien amigos espero que les haya servido si te sirvió no olvides de darle like compartir y sobre todo suscribirte activando la campanita y ya está listo